Música Amigas y amigos de Peregrino Radio y Televisión Siempre es un gusto, un placer saludarles En esta ocasión quiero comentarles acerca de un gran proyecto Más de un nuevo programa de política y políticos Un espacio de encuentro donde convergen las políticas públicas Y los actores que en ellas intervienen Ya lo sabes, estás informado de Política y Políticos Con Antonio Espinosa Aquí por Peregrino, Peregrino RTVE Música 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 Música